6 de la mañana, 16 minutos. Vamos a ir con nuestro periodista Paula Granados. Y es que la Procuraduría anunció investigación disciplinaria y también la Policía investigación disciplinaria contra varios uniformados por presuntos ataques a civiles durante todos estos días que se han venido presentando las marchas. Paula, buenos días. Hola Jenner, buenos días. Mire, antes déjeme contarle que los saludo aquí desde las afueras de las oficinas de Transmilenio porque en breve su gerente estará dando una rueda de prensa frente a todos los daños que se han dado en el sistema. Por lo pronto nosotros, ¿qué les podemos contar? Son ya 41 estaciones las que están sin servicio por haber sido vandalizadas en sus vidrios, en sus torniquetes. Les contamos esto para que las personas sepan que muchas de estas estaciones no están operando y tendrán que buscar otro sitio de transporte, otra alternativa diferente a la de Transmilenio. Les contamos también adicionalmente antes de pasar al tema de orden público, Jenner, que ya son 15 puntos en Bogotá donde los taxistas en este momento hacen plan Tortuga y no en todos. Ha iniciado, le cuento para que las personas sepan otras alternativas de transporte. Avenida Caracas con calle 51 Sur, Avenida Boyacá con calle 71 Sur, Avenida Cali con calle 62 Sur y la Avenida Suba con avenida Ciudad de Cali. Ahora sí pasamos al tema del que usted nos comentaba, Jenner. Sí, señor, son 20 investigaciones disciplinarias las que ya se han abierto a policías por mal procedimiento, por aparente mal procedimiento con personas que estuvieron marchando y que muy seguramente también vandalizaron algunos de la infraestructura en Bogotá. Lo que dijo el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional. Se han dado apertura a 20 investigaciones disciplinarias en diferentes partes del país. Personalmente he hablado con la señora procuradora para pedirle que acompañe o que utilice el poder preferente cuando ella lo determine. Con el señor fiscal general de la Nación, brindando toda la información y colocando a disposición todos los datos cuando sean requeridos. Hemos estado acompañando también a la Defensoría del Pueblo en todos los procedimientos del ESMAT. Tenemos ya dos policías identificados y vinculados disciplinariamente en estos procesos. Jenner, y es que, mire, el general Vargas también hizo un consolidado de los policías que han sido heridos, que han sido maltratados, muchos de ellos fracturados. En todos estos actos vandálicos también se hizo un informe y un consolidado de las personas que han sido detenidas a lo largo y ancho del país. La Policía Nacional tiene 457 policías lesionadas. Todo nuestro sistema de salud para recuperarlos. Por objetos contundentes, armas cortopunzantes, armas de fuego. Las unidades de policía con mayor afectación con policías lesionados son la Metropolitana de Bogotá, Cali y la Metropolitana de Medellín. De igual manera, quiero informarle al país que hemos estado también para efectos de conducir a las personas que cometen los actos vandálicos, que cometen delitos, que atentan contra las personas en Colombia, legalizando las capturas frente a las conducciones realizadas por los policías en los actos presentados estos días. Jenner, en las últimas horas la policía emitió un cartel de las personas más buscadas en toda Colombia que participaron en actos vandálicos. Pues el general Vargas habló de la recompensa que se está ofreciendo por dar información sobre estas personas. Quiero recordar a los colombianos que se ofrece hasta 20 millones de pesos por la identificación de los carteles de estas personas para individualizar e identificar y llevar a estas personas ante la justicia. Mire, y es que tenemos que decir que a esta hora en Bogotá, volviendo a noticias de la capital, que 40 volquetas en este momento bloquean la salida a Villavicencio y que están suspendidos los alimentadores en suba. 170 taxistas también bloquean en diferentes puntos de Bogotá. La información con Paula Granados desde el occidente de Bogotá, Red Más Noticias. Paula, siga usted en estudio. Gracias.